¿Pero a qué te refieres? Tú, cuando yo esté atrás Le doy al turbo y acelerar Y cuando vaya a chocar le doy al salto Un poquito antes de chocar Se ve Quita, quita, ven Dale Si, la conocéis, da igual, ¿no? R1 Centra Uy, han rematado ellos Mira Mira qué cosa más rara eso, tío Mira, mira, mira Mira, mira Que cosa más rara No sabía lo que hacía Uy, manda el Voy Oh, qué cabrón Me va a reventar todo esto. Es que me va a reventar. Noooo. Mira, mira como intento parar. Ahí por el lateral. Me ha tirado ahí. Guau, que suerte Que suerte Ya, ya Si, si Si cuadro No ve, que suerte, ¿no? Vamos ahí Esa es, esa es ¿Cómo se la lleva? Que cabrón Ahorita en el último momento ¡Oh! Que bocaso, ¿no? Ha arrebatado cabeza para atrás Que lleva una... Una calabaza No, la va... La va para atrás No, venga Que suerte Ha jugado, lio, puto Uy Toma Centra Toma ahí Vamos Mira, mira como centra Yo lo he dicho, eh Digo, centra Aquí viene el turbo Como se ha desmarcado Toma ahí No veas, ¿no? Que golazo Toma ahí Uff Ya... Si no entra Se empuja Mira Mira yo, eh Esperando Esperando a que caiga Me espera otra No, que golazo ¡Ah! Ha pecado en el larguero Toma ahí Remato yo Para ser Sal rendido Mira, mira Mira, mira Oh Como remata de lado Ahí Me con un 7 3 Se la lleva Se la lleva 8, 3 Equipo naranja 6, 2 Nontra 4 3 3 3 2 3 Stand 3 4 2 2 5 3 4